Debido a la decisión de la juez, Ruth Esperanza Álvarez, durante la audiencia de vinculación a proceso, León Fierro Reséndiz, se reclasificó el delito de homicidio calificado en grado de tentativa por el que se le acusaba al de lesiones calificadas. A pesar de esto y la reclasificación, la medida cautelar de prisión preventiva permaneció, debido a la protección de la comunidad, siendo este el argumento dado por el Ministerio Público, en una audiencia que se extendió por más de 14 horas, siendo por videos mismos de esta casa editorial que se logró corroborar la falta de intención por el imputado. La jueza indicó que León Fierro contaba con los medios idóneos para causar lesiones o en su caso poder hasta matar a alguno de los agentes quienes se encontraban resguardando a empleados trabajando cerca del rancho Mena el 16 de enero pasado. Así también, de querer haber privado de la vida a alguno de los agentes, hubiera cambiado la dirección de la unidad Nissan en la que se encontraba, cosa que no hizo ya que solo planeaba intimidar a los agentes. Fue ante esto que se reclasificó el delito a León Fierro, por lo cual fue vinculado a proceso dejando un plazo de cierre de investigaciones de dos meses. Si tengo que estar en la cárcel, si tiene que pasar lo que tenga que pasar, no voy a dejar de luchar. Estoy en sus manos, señor. Prácticamente estoy en sus manos. Espero, espero. Ya tiene con justicia este caso. Siete testigos por parte de la defensa dijeron que la razón de actuar de León Fierro se debió a que buscaba defender su patrimonio. Esto fue parte de lo que se dijo por parte de compañeros del imputado durante la audiencia de vinculación a proceso. Con información de Erick Reinaga e imágenes de Arturo Ceseña para lacrónica.com.